Una pronta descarga y entrega de cereales hacen efectiva la primera etapa que concibe la inversión más importante que acomete la industria alimentaria en Cienfuegos. Con atrasos en el cronograma previsto para cumplimentar los trabajos de esta obra, aquí se analizaron las fisuras de un proceso que no tiene la intervención conjunta de las partes y que fue mal organizado desde el inicio. El vicepresidente del Consejo de Ministros, Jorge Luis Tapia Fonseca, indicó que en 10 días se comprobará el rediseño del proyecto y otras acciones inmediatas cuyo impacto económico ahorrarán al país sumas importantes por el concepto de buques con largas estadías en la terminal portuaria. Junto a las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio, el viceministro de la industria alimentaria, Yanosky Calderín, y el vicepresidente de ese grupo empresarial, Juan Carlos Domínguez, evaluaron que por estos incumplimientos se requiere de un estudio sobre el monto financiero para que en 2020 la inversión monetariamente sea factible. Por otra parte, comprobaron las causas de que solo generen diariamente unas 300 toneladas de harina, cifra inferior a la capacidad instalada de la planta, situación que responde fundamentalmente a roturas en los elevadores de carga, cilindros de los molinos y otras piezas, así como fallas en los mantenimientos establecidos que inciden también en el salario de los trabajadores. Los de las oficinas ganan más que ellos, y los choferes ganan más que ellos, no es posible, y los que están en la producción, entonces hay que revisar eso de inmediato. Fallas graves en la organización y los procesos fabriles hoy sitúan a Cereales Cienfuegos en un punto de mira para transformar cada una de estas deficiencias en el menor tiempo posible. Mayelin del Sol, Notisur.